buenas buenas como andan les trae un capítulo más con la cuenta what is flashing más que nada esta la vez un poquito más con guerra si no tengo una guerra bastante movida bastante buena pero no sé cómo vamos a dice primer ataque y la idea de hacer dos en este capítulo para que vean cómo atacó y si la file o si pierdo o lo que va si a ver cómo vamos cargó un poquitito así como 119 versus 76 a mí ya no me quede un monstruo para atacar porque los más bajos eran estos que ataque yo este y se empiezan toni el 100 con este 103 mi equipo es esto no tengo a ver si es no me gusta nada que tenga la rueda nivel 13 vamos a ver si vamos a cambiar no tengo no tengo así que voy a quedarme con eso porque no tengo para poner las ventas nivel 4 y tendría que estar otras de ahí y esas me servirán para subir a nivel 5 así que vamos a ver qué es lo que podemos hacer nuestro coce fuego y tiniebla y tan bastante potenciado los capos los cabos al nivel pero yo creo que podría atacar este lo que pasa a este este es lento este tiene mucha vida así que voy a ir al 27 espero que tenga los los turnos a la puerta suelo que sí yo creo que ya puedo atacar y vamos a ver si puedo atacar suele atacar primero si entonces esta cosa tiene muchísima vida más muchísima vida y muchísima vida que tiene mucha vida me rendirá poseerlo entonces qué veces con este voy a agarrar y voy a un papillo no mato no lo mato voy a no quiera el campeón esté bien entonces no quiero con este lo que voy a hacer es agarrar y darle por favor pega uno grupal pero no pienso ni un ideal para este veo uno grupal pero un individual y se castigó solo veamos se dejó la pegajosa todos los enemigos se vuelve débil o sea voy a pegar mucho con esto no lo mato déjenme ver no recuerdo que tenía con este campeón si tenía algo como para 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 si tiene pesadillas puede ser que se muera y vamos a probar voy a tirar esto grupal vamos mientras vamos este tampoco este tampoco o sea me van a matar a esto me van a matar este porque no tengo fuerza como tal pero bastante año y aplica un efecto negativo como por la con esto y espero que tiene congelar y no quiero congelar y no te lo vamos no no me lo mato desde se muere solo se muere solo y lo mata este no decisión decisión precisión decisión 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 bueno este sea morir me saltear iba a tocar el pájaro de arriba voy a sacar solamente una ficha puedes creer puedes creer que voy a sacar solo una ficha estoy pensando porque ese amor y con quemado quemado me va a saltear a éste si yo mato a éste este está en el 40 no creo que se aguante un golpe de éste y éste está quemado por la cual tampoco me va a servir no voy a matar a éste y bueno se murió a no que era este quiera la pedajosa que bueno que bueno que bueno que bueno qué bueno por fortir algo bueno bien bien pensé que era en seguir acoso de ti no tiene nada que tenga pesadilla esta cosa seguirá o de fiera bien tengo muy tarde con el fuego nuevo que dice que tres fichas pensaba que era pensaba que era fuego eso y su memoria que bueno he sacado tres fichitas tres fichitas para una de ida he sacado tres fichitas de este combate listo el 27 listo y ahora vamos a hacer una tequila con esta cuenta ya este no voy a jugar porque son generales y las pulgadas de entrar los efectos son muy bajas podría atacar a éste que esté muy lentos los dos son muy lentos mucho más lento no voy a atacar a éste y son lentos y puedo sacar tres fichitas así que voy al 24 y voy a adelantar gemitas no creo que tenga un común para 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 ganar así que si no tengo nada acá ya estarán 15 genitas solamente por este capítulo porque no muestro mucho en guerras así que vamos a mostrar porque en el evento el ladrinto es el loco no tengo muchas cosas así que vamos a ver cómo dar tres dos uno luchar y me ganó en velocidad eso ya es más dos fichitas e o éste tiene endurecimiento nos halla venta de no quiero no no está jodido esto a ver más para la magma a ver a ver bien lo mató lo mandó a disney pero ahora me va a mandar a disney a mí también me va a mandar a disney a mí también no voy a poder hacer nada así que prefiero bufiarme y el efecto no hay sonar ningún efecto no me lo que pegó y encima de la puse este remover y la estrés de o es la que eso me tiró pesadilla y ahora me va a matar a éste no imposible con ese como es que tiene la especial porque me tiraste cuando te había tirado eso de 200 de años perdí 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 pero bueno yo señor 70 que más quieren pasar intento sacar fichitas pero vieron el que tenía este endurecimiento me jugó mal me ganó en velocidad así que listo el 24 24 menos 0 me jugó mal que se hace si está bastante obligado de tener una fuerza es un nivel 100 y yo soy bajita pero más o menos vamos a mostrar lo que voy en este capítulo podría juntar orete porque igual esta cuenta puede ser que salga el evento de el evento el evento el evento no el reto de recolectar oro y con esta cuenta no voy a llegar a nada así que voy a juntarlo aquí ven moneditas moneditas del laberinto y no sé por dónde iba yo de rano no estoy muy prendido en este evento el que me gustó fue el el gatito ese de luz está muy 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 bueno bueno gracias a todos los chicos de la alianza que me ayudaron y y sacar a este monstruito que es incógnita vamos a sacar todo para acá una ficha de luz esto tiene que ir al 50 me ayudaron así que ese monstruito después voy a hacer como una mini review hasta nivel 70 tengo que juntar comida también subí a Timerion que nos tocó en la guerra anterior que no lo sabían yo lo iba a hacer un capítulo especial protocolo Timerion y Timerion para los que no saben estas son las unas perfectas y estas son las habilidades detención, tiempo congelado, espacio-tiempo, espejito-espejito y recuperaciones desactivadas al enemigo esto lo que hace es detiene al enemigo, te da un turno extra esto si tenés este fantasmita todos los ataques que te tira al enemigo o cualquier cosa daño no te va a pegar porque si te tiran efectos van a entrar el daño bucle, espejito-espejito refleja todos los ataques que tienen eso va dependiendo también de tu fuerza y recuperaciones activadas les activa los tiempos de rehuso al enemigo esas son las habilidades que le puse y bueno, eso es lo que hay que dar más o menos de lo que hay se va a venir pronto para eternidad de eventos o sea, acá, vamos a ver cuándo, creo que... opa, puede ser que salga el día de mañana porque se va a ir este alce y van a hacer el cambio de la tienda puede ser que salga mañana o puede ser que salga la semana que viene si fuera de mañana fraternidad sería buenísimo si no, mal ahí para sí podemos comprar a Tetis, a Tung, a todos los que nos faltan yo tengo bastantes fichitas con esto pero más que nada para mi otra cuenta yo que soy nivel 52, podría hacer un poquito de cosas a ver... ya falta poco para Voltaic para Voltaic lo habíamos quedado acá conseguir a este... a este épico si? que me quedan poquitos pasos opa no, no, no poquitos pasos que este pico es bastante bueno la estima que no... no se podrá subir de más de 100 a ver... tiene una... y eso... ehhh... tiene buenas habilidades vamos y... ya me quedan tres movimientos lo más probable es que saque acacia no se cuant... que es lo que tengo que desbloquear una gemita bueno, fichas no se que es lo que tengo que desbloquear porque igual me da el tiempo me da yo creo que llego voy a sacarla para tener otro monstruo de luz como... como... support aquí se tiene unas habilidades nuevas locas que reviven a todo tu tipo y... vamos a ver que tal si? si... ya lo... 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 bueno, ahí quedamos no se que tengo que desbloquear en casia tendría que revisar podría sacar casia y este childe puede ser que lo saque no... acá hay una gemita no... interesante esa fútica eh... no se que es lo que tengo que desbloquear para que lo que puedo mover acá esto nada... esto nada... me queda... a ver... casi a esta llave... ¿cuál es el azul? el azul... que es... no se que es... no se que es... chill... 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 y... necesito de hacer una llave... ahí esta esa llave... así que... tengo que mover a este... si no me equivoco... tengo que mover a este... vamos a mover un poquitito... a ver que es lo que saco... es que no me equivoco... espero no equivocarme... estoy guiándome todo así... a simple vista... no mire ni la wiki... no mire nada... nada de eso... otra cosa chicos... varios me preguntan... quiero picar acá... poner... quiero aplicar... quiero aplicar... pero si no hay cupo... no puedo... meterlos a todos... entonces... cuando no cumplan los ataques... que es lo mínimo que pido... ahí voy a agarrar... va a haber cupo... ustedes van a ver... si están esperando... eh... y los voy a aceptar... o en algún vídeo... que diga... sí... necesito gente... ahora no sé cómo vamos... voy a hacer un chequeo... para el día de mañana... para ver cómo estamos... a ver... ustedes... qué desbloqueé ahí... no sé ni qué desbloqueé... esas cosas... no... nada que ver... entonces no era esa... no necesitaba esa... eh... ¿cuál es la que tengo desbloquear? se da una por acá... se irá este... a ver... ve la capa que está acá... ve... un chancho este... estoy perdido... a ver... si aparece una llavecita... no... no hay llaves ahí... vamos a tirar un poquito de ruleta... seguro que me diga... qué es lo que tengo que mover... para no me mirar... después... bueno... hasta acá no hay... seguro que debe haber algo por acá... tengo que mirarme en la wiki... hasta el mapa completo... por acá tiene que haber algo... para desbloquear a los que me faltan... si... este... canon... nada... ahí no creo que esté la llave porque no se ve... eh... porque me queda desbloquear a estos dos... que no sé cuáles son los pasos a seguir... oh mira hay células de este... yo quiero esas células... yo las quiero... eh... voy a llegar acá... si me gusta el juego... estoy a cerrar esto... voy a llegar acá... voy a llegar acá... vamos a revisar... quién son los que están atacando... si no... ya hice mis ataques... son los mínimos que pido... para esta alianza... no sé cómo voy a hacer nosotros conseguir... aunque sea una fichita más... que más que saco una... pero veamos... 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 cuántos... somos... hay... mis ataques perdidos... somos 30... eh... no lo tomé la mano... pero yo agarro... y señalo a las personas que están... flojas... y nos están haciendo un ataque... por ejemplo... Luis Fernando hizo solamente uno... sacó una ficha... puede ser que no tenga ataques... Miguel Watson... cero fichas... él es un candidato a salir... Darwin... si no completa los 3... también... Mati... si no completa los 3... también... por más que... no puedan sacar fichas... cumplan los 3 ataques... si... si cumplen los 3 ataques... no los voy a retirar yo... de la alianza... eh... qué es lo que... vamos a hacer... un par de pvps... un montón de pvps... a veces podemos sacar unas fichitas... del... del laberinto... como que no hay mucho... mucha información... vamos a... ver... este... eh... voy a poner este... este... y este... eh... como no hay mucha información... qué es lo que va a llegar... supuestamente va a venir una isla... si... una isla... de hadas... no sé... no me acuerdo el nombre... la vía... que va a ser... puede ser... al final del evento... de... que tenía bastante... je... comida... puede ser... al final del... del evento... del laberinto... puede venir ese turno progresivo... que van a ser... fácil... 12 días... después de ese evento... puede ser que venga el de carreras... o como puede ser que no... o como puede ser que venga... el de carreras... y después el otro evento... todavía queda mucho tiempo... para saber... qué es lo que hay... puede ser que venga el progresivo... y después el de carreras... como el de carreras... es más largo... para no dejar... dos... eventos muy largos... van a dejar uno progresivo... y después otro de carreras... ¿si? eh... vamos a aceptar... vamos a aceptar... esto... vamos a hacer otro combate más... a ver... comidita buena... este tiene comidita buena... que onda... eso es la defensa de que hago yo... a ver... el otro por acá... este tiene poco... un grupo por acá... este tiene 5.000... muy... 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 muy bajo... poco no sé por qué tengo me quedé muy atrás y este puede ser el 60 pero este tiene 30 de las runas salió esto en tisca pero no voy a congelar primero bien congelar ahora hice la habilidad especial vamos a tirarla saben que ahora estoy analizando y puede ser que salga el evento progresivo antes que el de carrera cuando el de carrera es muy largo hay chances que salga el progresivo no sé por qué ahora no me salen las personas tengo mi facebook sincronizado pero no salen no salen raro 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 bien le dio moneditas vamos a ver si puedo sacar alguno kassia o chilil varios me preguntaron si era bueno el mostrito vi los ataques un día más o menos un atacante y ahí me gusta más el tiburón es mucho mejor así que por los que me preguntaron ahí está mi respuesta y ahora la última tengo esto bomba que un personaje este este monstruito me gustó muchísimo 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 la ruletilla y chicas pero aunque cuando toca esas dos gemas así nunca va a tocar esta o ésta siempre toca en el medio así que me salió bien vamos a dejar frente de pensar poquita y hay un cien y el 52 no voy a ser más morra pues siempre lazado es el nivel 52 a ver que si me da algo parece que no me da nada ni 52 me había mandado las imágenes solamente en 53 que 54 que salió de voltaic ahora sí me salen todos luchar, estar lento, estaba haciendo pruebas, estaba haciendo pruebas por eso está en esos montes vamos a poner acá así y poner el 3 de atacante vamos a hacer las pruebas las pruebas, pruebas, que es lo que me va a dar en 152 me parece que no me da nada no me gusta hacer más morra, solamente lo estoy haciendo para subir un nivel a ver que es lo que me da uh, subir muchísimo toma, ahí subir un nivel a ver que me va a dar toma una rueda de energía a ver 1051, se me entraba toda la computadora 52 una gemita más morra y y ahí no, ahí está, me salió que me dice oferta en 152 una oferta única preparada exclusivamente para ti tienes esta oportunidad de energía a nivel 6 la compra no, fichacho no sale es fácil de subir lunitas a nivel 6 así que no, no la compré eh voy a cortar acá en capítulo porque no hay mucho que 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 hacer fue más que nada por el tema de las guerras me fue una bien y una mal me supone que están muy altos y ya saben eh va a finalizar el día de mañana la guerra y dependiendo de esas personas que si me atacan voy a sacar y voy a meter dependiendo del poder que tengan en mi alianza me voy despidiendo espero que les haya gustado no hay mucha información solamente de las eslas que van a venir y un poquito ahí de monstruo que saqué que saqué incógnita incógnita si no estás incógnita eh y esto que lo subí a nivel 40% estoy activando activando para tenerlo ya nivel alto eh bueno eso es todo chicos espero que les haya gustado el video comenten y hasta la próxima chau chau chau